¿Por qué el Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sález Heredia recomendó a Sayas para que ocupara el puesto de director de seguridad pública en el municipio del Carmen? Aun cuando la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión del Distrito Federal de Derechos Humanos exhortó al alcalde panista de que no lo hiciera, que no lo contratara el alcalde panista lo impuso porque señaló que era el recomendado del Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sález Heredia. Ese es un punto. Y el segundo punto, ya que viene el Presidente de la República, también quiero decirle que Campeche, a 38 años de que se exploró el primer pozo petrolero en la sonda de Campeche, que fue el Iztoc, Campeche sigue siendo el enano del sureste de nuestro país. Hemos dado todo a la Federación, le hemos dado riquezas. Campeche sigue siendo la columna vertebral de la economía nacional y sin embargo a Campeche se le ha tratado marginalmente. Campeche hoy en día es un Estado subdesarrollado, sin posibilidades de crecimiento, pero aún más quebrado el Estado por el anterior gobernador que dejó una deuda pública de más de mil quinientos millones de pesos y también todos los ayuntamientos están quebrados porque los presidentes municipales dejaron una deuda muy abultada en todos los ayuntamientos. Por eso yo le quiero pedir también, ya que viene el Presidente de la República, a que también ordene una investigación a fondo en contra de los exalcaldes y del exgobernador Fernando Ortega Bernés sobre lo que representa la deuda escandalosa que tiene Campeche, la deuda pública escandalosa que tiene Campeche.